Bueno, vamos a ver, misiones cercanas, decíamos que íbamos a ir al oeste, sí, oeste y luego hacia el norte, aunque, a ver, está rifter no voy a ir ahora, eso está claro. Pero, estábamos por un lado, a la misión principal que nos debería llevar por aquí, igual puedo dar una vuelta por aquí, y luego venir aquí. Vale, vamos a ir a la cuenca del cerro de las voces, a matar al líder ese, luego vamos a ir al dragón, a pedir un poco más de poder, luego venimos aquí, y tiramos hacia aquí. De aquí intentaremos subir, y luego ya a la vuelta vemos qué hacemos. Que por cierto... Ah, vale, voy suficientemente, entonces aquí va más cargado. Y de hambre... No te metas en líos, Kajita. Claro, porque como soy Kajita, me tengo que meter en líos, por defecto ya. Qué buen tiempo hace hoy. No te metas en líos, Kajita. ¡Gracias! La verdad es que no sé hasta qué punto es medio realista, eso de que haya un árbol casi entero pero por dentro hueco. Un día Mike lanzó dos hechizos y quemó su bollo dulce. ¿Cómo sabe alguien que había una ciudad en Ibernalia? Mike no la ha visto con sus propios ojos. ¿La has visto tú? Mike está cansado. Ve a molestar a otro. ¿Qué tío más raro? Mike ya no quiere hablar más. ¿Y si te insiste? Mike ya no quiere hablar más. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias ya estamos! ¡Gracias! menos mal que llegamos a la cueva de embragas vamos que te están crujiendo apúrate qué apetada le dio ahí no había nadie más vamos allá qué poderes tenía no, qué no me deja vale pues no de botones bueno, sí que es bestia esto sí, hay alguien aquí oi, el cadáver ah, salió brotando vale vale no hay idea corteamos ahora invocar lobos no suena práctico para cuando esté rodeado pero como es cualquier cosa creo que me contaría también para ser visto más rápido así que vale ya estamos cerca sí, me cogerás sí, me cogerás no le pegues al pobre cangrej no le pegues al pobre cangrej no, no le pegues al pobre cangrej no, no lo pegues no le pegues no, no lo pegues Casi me la leo. Vale, limpemos un poco más. Voy a tener que explorar bastante después por aquí, ¡epa! que me caigo. Vamos, lobillo. Pues parece que ya está, gato lobo. Vale, pues empezaremos explorando desde donde derrotamos al jefe. ¿Qué hará por aquí? Por el otro lado. Aquí. Vale. Y como no tengo forma de ver cuánto tiempo le queda esto, esperamos una hora. ¿Qué dices? Que una hora sigo convertido. Tanto comí. ¿Otra hora? Venga ya. Dos horas. Ahí estamos. Uh, qué limit. Tantas vencer. Tantas vencer. Tantas vencer. Tantas vencer. Aplausos. Como no. ¿Y qué dejo yo aquí? Vamos a dejar las flechas, que son diez de peso. Vale. Eh... Vale, dejo esto. Y arreglarlo. Yo-ho. Vale. 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 Todas las cerraduras tenía... Puedo aumentar el peso, pero... Ah, no. Era en robar, entonces. Vamos a ver. Aquí está. 50 puntazos más. Pues... voy a tener que subir a este. El problema es que esto requiere 30. No tengo tanto de robo. Pues tendré que subir a esto. Es un poco meta, pero... Quiero poder cargar con más. Vale. Y ahora tengo... 180. Bueno, bien. Comida. Gracias a Dios. No se estropea como el tiempo. Vale. 0.3, 0.3... Pues... Muy bien. Dos casos. Y ahora estoy satisfecho. Casi que sin ser... Una idea. Pues nada, quedamos así. Por eso... ...o por qué. Centro de batas. Tres, carascoes. Tres, carascoes. Tres, carascoes. No hay que recibir. Cres, carascoes. Cres, carascoes. Tres, carascoascoes. Tres, carascoes. es un poco raro, que no hay absolutamente nada pero bueno, que todo esto, el poder este si, no solo una vez al día, de hecho debería estar aquí, ¿no? vale, ya está, en gris vale angreji, a ver si puedes llevar algo más el grimorio este, tengo que venderlo pero no te cabe ni eso, eso solo una bueno, pues tendré que comer, o emborrachar en este caso, no me deje porque hay uno de misión, muy bien ah no 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 No, no, no. He tenido por aquí una cosilla. El panel, por ejemplo. Y el dedo de aquí. Ah, es de misión. Vale. El panel... Vale. Y además ha empezado. Vale. Entonces ahora veremos aquí. Tengo alguna porción de lo mejor aquí. No. Vale. Y ahora el peso se nos va. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, mira. Tenían este. Vale. Ese arco me pasa demasiado. Claro. Y ve a qué quería ir. Aquí abajo. Vale. Volveré a Ventalia. A vender. A ver si encuentro quien me compre Grimori. Y luego de ahí voy directo al sur. Hago esas dos. Y luego al paraje. Vale. Pues ya está. aportamos. Tengo que por aquí. Un poco más. Un poco más. Un poco más. De ahí. Un poco más. No. Vamos a hacer. Si va a esperar. Vamos a ver. Demasiado nivel, demasiado nivel, que carayodos son. Gracias por ver el video. Muy bien. Ah, pero tenía que meterte las cosas contra las cadáveres, o sea que no muy bien, lo hice mal. Bueno. Y ahí podría picar, pero esto va a ser hierro, ¿no? Ah, Corindon, de eso no tengo. Venga, va. A cargar más. ¿Qué puede pasar? Que cuando esté de vuelta me venga un dragón. Me parece que no es seguirme. Oye, zombie, que te levantes ya. Así que ven. Gracias. Eso te has ganado el zombie. No. 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 a menos a por los ojos a ver, actuando pero estos son muy valiosos, vamos a dejar este acurajado Mierda 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 Eso que quería hacer Le di al botón equivocado POR do 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 vale ahí va ahí está ahí va vale, se quema pues sí, ahora me entrapamos por mi culpa me seguiré hasta afuera creo que sí por aquí, por aquí vale ahí está, ahí está y los cabros de aquí quedaron para allá bueno muy bien ven por aquí por aquí zombie ya mucho aguanto vale ya cogí de más ya cogí de más siguiente mula de carga ¿cuánto duraba esto? 60 segundos vale vale cuesta más pero vale vale Corre cada vez que lo reanimo me dice que me aumenta la progresión de hombro lobo. Menudo fallo mas raro que eres y no huches peculiar. Corre. 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 ¿Se pueden sobrecargar estos conjuntos? Esto era hacia arriba. Doble conjuntos. Requiere 20. Vale. Lo tendré que tener en cuenta. 120 segundos de zombi, pues mejor. Debería dejar de coger minerales. Al menos mientras no te encachoje. Porque es una tontería. Y por ello... Sobre todo minerales que todavía no usan. A ver... Habilidad. Agarrería, ¿no? Creaduras y armas de acero. Bien. Esto es para cosas mal. Esto es armaduras y armas enanas. Que es como un metal enano. Y esto es el tipo que no usan ni con que es. Yo creo... Puedo deshacerme de bastantes cosas aquí. A ver... A ver... Moricalco... Pienso que no lo uso. Corindón... Creo que tampoco. Y aún así voy lento. Puah. Y este con lo que lleva la risa. Las pieles del agua las voy a tirar. Ahora... Vas a llevarme los lingotes. No caben. Vale. Guay. Y el libro al menos puedes llevarlo ahora. Sí. Lleva el libro. Vale. Vale. Vamos a tirar las pieles. Y comer. Vale. Arreglado. Vale. Pues entonces podemos pasar de ahí. Es directamente... Al dragón. Que tiene más emoción. Aunque estoy cansado. Y otra cosa que me falta. Por culpa de la misión de ahí atrás. Es el... Cierro que tenía antes. Que también me servía para cargar más. Y aparte era una mano... Más en batalla. Ahí arriba no fui aún. O sí. Quiere decir que fui a un templo, ¿no? Maté a un fulano. Puede ser. Cogí cosas y lo dejé. Pero debería haberme quedado entonces en el mapa. Me estaré liando con otra zona. Qué coño. Pero que os fumáis. Wow, 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 wow. O sea, la liaron. Y ahora me están atacando... Para taparlo. Muy bien, chicos. Voy, despiéndome si puedo estar. Nooooo. Nooooo. Y ahora dónde aparezco. Ahhhh. Tenía que haberme tirado curación. Oh. Gracias. Bueno. O sea, casi que tenía algo de voluntad. Vale. Había hecho esto. Aquí, en conjuración, había quitado al partzombie por animal cadáver. Y aquí, canfugación. Y ahora. Y esto se ha quedado borrachado. Buenas noches. Ah, se te ve el cansancio en la cara. Ven, compartamos una botella de aguamiel de la destilería amielada. Muy cierto, amigo mío. Muy cierto. No me fío mucho, eh. ¿No has probado nunca la dulce amielada? Pero si es la mejor aguamiel de fuera de Sobeca. Su dulzura es como el beso de una hermosa doncella en una noche estrellada. Y tiene suficiente pegada como para poner firme a un troll de la escarcha. Ja, 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 ja. Pero ya basta de charla. Ven, ¿por qué no te tomas algo con mis compañeros y conmigo? Desconocidos que me quieren emborrachar. La última vez no acabó bien y era solo un. Ja, no hay nada como un buen licor para ayudar a levantar el ánimo. Salud. Que tus aventuras te den fama y fortuna. Que gente no es rara. Vale. Random es random. Por otra parte. Eso se nos da. Estoy fuera de la ciudad. Hay unos jorguistas. Y deben ser buena gente porque... Me dejan tocar sus bolsillos. Bueno, hombre. A ver. No era para tanto. Nosotros somos más razonables. No estoy siendo cibi. Gracias, tío. Te recordaré por siempre. Me da la vida. Vale. Tú por buen chaval. Te vas a quedar. Guau, qué puntazo. Vamos a guardar. Que esto me mola mucho. Sí, señor. 25 puntos de cara. Como un simple amulet. ¿Qué coño? ¿Cómo cambian? ¿Te tiro o qué? No, hasta aquí. Argoniano. ¿Estás loco? ¿Qué haces? ¿Por qué me zorras? ¿Eh? ¿Por qué me zorras? ¿Me lo puedo permitir? Ahora sí. No salieron los raros de antes. Pero salió el polano así. Que haya aquí arriba. Para que estén siempre los tíos locos al rededor. Sí, es el sitio donde había estado antes. Sin duda. No sé por qué no me quedó registrado. Ya te veo. Bueno, va. Hola. Tengo hambre. De verdad. De arriba. Tengo frío. Estoy cansado. Dios mío. Vamos a tomar leche. ¿Qué están bloqueando? ¿Qué es esto? ¿Qué misión me apunto por ahí? Ah, el dragón. O sea, que desde aquí ya está cargado.